Sí, juro. Con este acto protocolario, Víctor Hugo Villacrés es oficialmente el presidente del Consejo Directivo del IES. Apela al impulso de su juventud y a la de su equipo de colaboradores cercanos para cumplir las expectativas de los afiliados. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social maneja el dinero de todos los afiliados, y este dinero es sagrado. Uno de los temas que considera prioritario la nueva autoridad del Seguro Social es la agendación de citas a través del sistema del call center. Se definirá a corto plazo si se continúa o no con este mecanismo. El call center es simplemente la forma técnica de comunicarnos con los ciudadanos. Los médicos son la oferta que tenemos, y ahí debemos analizar la cantidad de médicos que tenemos en la parte general, y sobre todo en la parte de los especialistas. Y lo mismo, se trabajará con fuerza para que no exista desabastecimiento de fármacos en las unidades médicas del IES. De que el IES siga teniendo el manejo de los medicamentos, de que una industria pública se haga, una empresa pública se haga cargo del manejo de los medicamentos, y tercero podría ser también la empresa privada. Todo esto tendremos que discutirlo con los vocales. El superintendente de bancos, Pedro Solínez, deseó éxitos al flamante funcionario, quien prefiere referirse como un servidor público más que una autoridad de la seguridad social. Solamente me queda extender la mano del organismo de regulación y supervisión para coordinar debidamente y trabajar mancomunadamente por la seguridad social del país. Javier Ceballos, Ecuador TV.